Enséñame a pinchar. ¿Así que eres música? No, no, no. Esto es un hobby. Un concurso de DJs. Te hemos apuntado. Tu madre siempre decía... Todo es música. ¡Suéltala! ¡Bienvenidos a la batalla de los maestros del ritmo! Enséñales a todos quién eres en realidad. Preparada. ¡Naciste preparada! Spin. Estrenó en septiembre en Disney Channel.